Ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión Estamos de regreso con todos ustedes ya en esta partecita final y bueno, como lo prometido es deuda y hablábamos de diversas cuestiones en la introducción de este espacio, el toque del mediodía hoy tenemos el placer de conversar con el político, comunicador, diputado por el Partido de la Liberación Dominicana en el periodo 2016-2020, José Laluz, un hombre muy frontal, que le gusta debatir le gusta buscarle soluciones lógicas a problemas que tienen décadas y décadas en el Estado Dominicano y que cuando se habla de liderazgo responsable, cuando se habla de seguridad perimental inmediatamente viene su nombre a relucir Muy buenos días José, gracias por aceptar la invitación Saludos a ustedes y saludos a su audiencia y estoy en la mejor disposición de responder todas sus preguntas Muchísimas gracias José, 13 de enero de 2021 un 2020 un poquito, bueno poquito no, muy difícil para la humanidad en sentido general cinco meses del gobierno del presidente Luis Abinader ¿Cuál es tu evaluación en el aspecto político, en el aspecto de salubridad que fueron los protagonistas estos últimos meses aquí en República Dominicana? ¿Cómo ha llevado el gobierno esas dos premisas? Bueno, en materia de gobernabilidad el PRM ha podido gozar de una, lo que yo diría, una luna de miel extendida porque normalmente se ha creado la práctica, la cultura de darle tres meses, cien días tres meses y diez días a los gobiernos cuando cuando inician antes de hacer la oposición pero en el caso del PRM ha contado con una coyuntura que tiene a la oposición desmantelada o sea, el PLD tiene un proceso de reestructuración no tiene una definición de su liderazgo todavía porque el presidente del partido se fue y el secretario general está de licencia por cuestiones de salud entonces tenemos un presidente provisional y no tenemos un liderazgo definido y entonces eso impide que el PLD haga una oposición constructiva pero firme, fiscalizando el gobierno además, el PLD está afectado por todos los escándalos de corrupción que está persiguiendo la Procuraduría General de la República y eso lo deja en una situación de debilidad frente al gobierno dicho esto, vemos entonces la otra parte de la oposición política en el país que es el desprendimiento del PLD que es la fuerza del pueblo entonces la fuerza del pueblo no le puede hacer oposición al gobierno porque son aliados entonces el Partido Reformista está también desarticulado y el PRD también desarticulado de modo que hasta que no se produzca una recomposición de los partidos de República Dominicana o surjan expresiones de oposición nuevas que yo creo que van a surgir las mismas muchas de los sectores que apoyaron al PRM en la campaña contra el PLD yo pienso que más que el PRM ganar es que el PLD perdió perdió porque se dividió y perdió porque no le hizo caso a todas las denuncias que se hacían para que corrigiera sus problemas entonces y también creo que el coronavirus tuvo un aseco en un marano en contra del gobierno y del PLD pero mayormente la división y la corrupción fue lo que sacaron fueron los dos temas que sacaron al PLD en el poder y entonces hasta que no haya una recomposición de todas las fuerzas creo que van a surgir expresiones de oposición de los mismos sectores que apoyaron al gobierno si el gobierno no se cuida de los escándalos tiene que cuidarse de los escándalos para evitar que muchos sectores que lo apoyaron entonces empiecen a hacer la oposición pienso que es una coyuntura favorable para el gobierno de Abinader y con relación al tema del manejo de la crisis de salud ellos han dejado básicamente el mismo esquema que encontraron con el toque de queda con la con la la gestión de la crisis controlando las unidades de clave intensivo los ventiladores mecánicos la tasa de postactividad de contagio la circulación del virus yo pienso que eso está generando una situación económica muy difícil según mi lectura de los boletines que ellos publican cada día la república dominicana no tiene la necesidad de estar sometida a un toque de queda tan estricto estricto porque lo que yo llamo los cinco indicadores efectivos yo digo que no es necesario porque los cinco indicadores más efectivos de la crisis que son muerte cuidados ventiladores mecánicos hospitalización y circulación geográfica del virus esos cinco indicadores no han variado desde que empezó la crisis varían pero con relación por ejemplo San Francisco y Macorí ha variado mejor la vega ha variado un poco mejor tiene un comportamiento errático pero se mantiene ahí por debajo de los 200 casos diarios la concentración del virus está en el Gran Santo Domingo Santiago y la Vega ahora mismo ahora mismo en el país entonces para que tú sometes a un país pero a estas restricciones de económica y de movilidad todos los indicadores que yo mencioné ustedes saben los casos activos que son como 41 mil y pico hay menos de un 1% en cuidado intensivo menos de un 1% de los de los virus de coronavirus llegan a cuidado intensivo menos del 1% necesitan ventilación mecánica y menos del 3% están hospitalizados y menos del 2% muere muere el 1.3 entonces con esos indicadores ¿por qué tú tienes que someter a la sociedad a estas rigurosas limitaciones? yo también me pregunto porque vamos a ser honestos República Dominicana no es un país cualquiera en el sentido de que históricamente esa falta de educación de inversión en calidad educacional nos está cobrando factura actualmente entonces yo me pregunto de una manera genuina ¿qué otra cosa puede hacer el gobierno para controlar al ciudadano común que le gusta beber que le gusta bailar que el colmadón que el coro ¿qué puede hacer el gobierno? bueno el gobierno lo que tiene que hacer es establecer la obligatoriedad pero con sanción del uso de mascarilla de la higiene de los establecimientos público y privado y del distanciamiento eso es lo que tiene que hacer el gobierno pero algo más importante que eso es lo que yo le voy a decir ahora para que ustedes vean que hay un enfoque errático de la crisis pero no es el gobierno es un enfoque errático de los dos gobiernos juntos y de los organismos internacionales le voy a explicar miren si ustedes cogen el boletín y ustedes se van a dar cuenta que de los dos mil no quiero decir y pico porque no le quiero faltar el respeto al virus pero de los dominicanos y dominicanas que han fallecido por el virus que no llegan a dos mil quinientas personas dos mil cuatrocientos el cincuenta y dos por ciento perfecto porque no tengo el boletín de esas dos mil cuatrocientos veintidós personas que han fallecido el cincuenta y dos por ciento dice el último boletín y ayer que lo vi o tienen una complicación cardíaca o tienen una complicación diabética ahora si nosotros nosotros tuviéramos acceso hay cuarenta por ciento no es por el virus que muere es porque además del virus o tienen un problema cardíaco o tienen un problema diabético ahora si nos entregan los expedientes de los otros cuarenta y ocho por del otro cuarenta y ocho ustedes van a ver problemas de cáncer o que tienen un problema de cuarta edad personas que pasan de setenta años o tienen un de complicación si tenemos si tenemos esa información a mano entonces lo que tenemos que hacer es coger esos perfiles que son los que el virus pone en riesgo todo el proceso de seguridad tiene que estar dirigido a los cinco o seis perfiles que el virus puede matar pero el virus no mata todo el mundo el virus mata al que ya tiene una enfermedad previa o tiene más de setenta años entonces vamos a proteger a los que están en riesgo de muerte a los que tienen neumonía a los que tienen cáncer a las mujeres embarazadas a los que tienen más de setenta años a los que tienen diabetes o tienen hipertensión ahí hay seis perfiles entonces tú proteger los seis perfiles pero no me tires la misma medida de seguridad para once millones de gente que el virus no lo va a matar José hermano Diloné de este lado hermano disculpa que te interrumpa un placer hermano un honor compartir con ustedes con usted este día hermano aparte de los datos que usted nos ha dado en términos del coronavirus que necesitaría algún día ojalá lo podamos hacer presencial el programa si yo creo que sería bueno en otra ocasión por un asunto de tiempo ya este no podemos desaprovechar la oportunidad para preguntarte tú eres político eres pelebeísta y eres un alto dirigente del partido de la liberación dominicana queremos hacerte una pregunta puntual en lo referente a lo que es el proceso interno que lleva el partido de la liberación dominicana que no se siente pero hay un proceso entonces queremos saber la decisión del comité político el comité central no sabemos quién fue que decidió esa tomó esa decisión de ratificar a los actuales miembros del comité central cuál es tu opinión en esa relación porque se ve que lo que se le está dando es un caramelo a los que están y a los que quieren entrar pues se le está poniendo la situación difícil como para mantener esa ese caudillo direccional en lo que se ha convertido el partido de la liberación dominicana bueno lo que yo pienso que lo que ha hecho el PLD con relación a la ratificación del comité central es un movimiento táctico porque como el PLD está en crisis pero es táctico pero tú has pedido que vayan a las bases los dirigentes o sea es táctico pero eso está bien tú me entiendes bueno lo voy a explicar lo voy a explicar ahora miren es bueno que tomemos un minuto para explicar cuál es la diferencia entre táctica y estrategia la estrategia es la misión es la misión lo que tú tienes que lograr en el corto mediano y largo plazo cuál es la táctica la táctica es el método que tú utilizas para conseguir la misión tiene que tratar de que estén en armonía con tu principio pero no siempre se logra no siempre se logra entonces con relación al tema de la ratificación del comité central yo lo acepto en sentido táctico ¿por qué? en sentido táctico porque si tú le quitas la condición de miembro del PC a la dirección nacional del partido esa dirección nacional del partido automáticamente va a estar sometida a la presión de la fuerza del pueblo que le va a decir ven aquí que yo te voy a garantizar tu condición de miembro del comité central o de miembro del comité central ahora ¿por qué tiene un valor táctico? bueno porque el comité central ha sido llevado a 900 miembros más o menos pero José ya eso no sería por táctica eso sería por miedo a que se le vaya o sea ahí entonces ese temor el miedo es un factor el miedo es un factor que siempre tiene que considerar cuando son procesos sociales o institucionales siempre lo tiene que considerar si por esa parte esa parte la base del PLD no entiende esa parte no, no hay una dicotomía en lo que tú estás diciendo no, no, no si eso no, no si eso está en armonía con tu estrategia es entendible ahora ¿qué es lo que yo no acepto? lo que yo no acepto es que a esos miembros del comité central no nos escoja las bases que son cosas distintas yo estoy defendiendo que las bases del partido puedan seleccionar puedan escoger es que no lo pueden escoger no, es que no lo ratificaron ratificaron una parte la otra no, no oye, ¿qué ocurre? por ejemplo a mí me ratificaron como miembro del comité central ya tú no tienes que salir a la base, hermano pero yo fui el más votado de la no, pero escúchame no, escúchame es que yo soy yo fui uno de los más votados pero está bien pero oye pero está bien pero no necesariamente como quiera yo voy a salir no necesariamente el que votó por ti aquella vez vuelve y voté por ti entiende que debe haber una renovación es lo que más o menos yo veo lo que dice no, lo que no por eso te digo que si no entendemos la diferencia entre táctica y estrategia no me vas a poder entender el argumento porque yo estoy defendiendo el derecho de la base la base va a votar por más de la mitad del comité central coyunturalmente porque tenemos que preservar la dirección no a mí yo no tengo ese problema por eso te digo que lo estoy entendiendo ahora que es lo que yo no acepto que las bases no puedan escoger esos miembros y miembros del comité central y que la base no pueda votar por el secretario general y la presidencia del partido que se lo quieren quitar ese derecho tenemos que despedir lamentablemente la conexión se hizo tarde pero mira yo te voy a dar tres opciones tres opciones no puedes salirte de las tres opciones mirando hacia el futuro pero siempre espera esperanza y eso 2024 vamos a transportarnos candidato presidencial del partido de la liberación dominicana Margarita Sedeño Gonzalo Castillo Abel Martínez dime uno no puedo decirte eso porque no es que no puedo porque yo no puedo yo no tengo una buena no no la respuesta a Salomónica sería los tres son buenos como político verdad no puedo porque puede incluso puede surgir un fenómeno político de aquí al 2024 o sea pero no quiere definir no quiere definir todavía ahora nadie se atrevía nadie se atrevía a decir oye en el 2016 Danilo ganó con 62% de los votos en el 2016 nadie se atrevía a decir que Luis Abinader iba a ser presidente en el 20 nadie eso es una realidad eso es una realidad bueno agradecerle a José La Luz lamentamos el cortico tiempo que pudimos conversar vamos a reiterar la invitación más adelante para la próxima sí ojalá traerlo aquí y ojalá debatir porque a mí me encanta yo soy un fiel seguidor de José La Luz igualmente José muchísimas gracias oiga lo que le digo oiga lo que le digo oiga brevísimamente yo voy a visitar el país por la Secretaría General cuando vaya a su provincia por favor quiero estar físicamente en el programa perfecto muy bien excelente excelente bueno estuvimos conversando con José La Luz decirle gracias usted va a poder disfrutar de esta entrevista pues en nuestro canal de YouTube Diloné muchísimas gracias por acompañarte de esta entrevista